Hola, hola, espero que se encuentren bien. Soy la doctora Mari Carmen Rincones, especialista en nutrición, citoterapia, medicina automolecular y otras especialidades. Hoy vamos a estar reaccionando en referencia a unos videos con guía Salud y Vida. ¿Quieres bajar de peso mientras duermes? Entonces este poderoso batido es para ti. No abuses mucho porque si no te dejará muy flaca. Para esta poderosa receta necesitaremos una zanahoria mediana. Esta la pelamos y la cortamos en trozos o rodajas. Eso lo dejaré a tu elección. La zanahoria debido a su elevado contenido en agua y fibra es muy depurativa y por eso ayuda a eliminar todas las toxinas, la grasa y los desechos acumulados en el organismo. Es diurética ayudando a combatir la retención de líquidos y la hinchazón esto lo consigue al estimular la función renal. Te ayuda a expulsar el exceso de agua a través de la micción. Es muy desintoxicante y su riqueza en vitaminas y minerales mejoran los procesos metabólicos del cuerpo. También necesitaremos dos limones. Estos los cortamos en cuatro partes y sacamos la parte del centro para que no amargue nuestro jugo. Es así como nos deben de quedar. Ahora agregaré la zanahoria y el limón en una licuadora. Agregaré medio litro de agua. Licuamos por dos minutos. Ahora pasamos por un colador. Vas a tomar todas las noches antes de ir a la cama durante 30 días. Bueno, en cuanto al jugo no está nada mal, pero yo no recomiendo tomar esos jugos de noche. Primero porque durante la noche se estimulan ciertas hormonas como el cortisol y eso va a alterar el metabolismo. Entonces estás consumiendo ahí un producto o un alimento que contiene fructosa. Y esa fructosa se va a acumular en el hígado y con el tiempo va a ocasionar este hígado graso. Entonces yo no recomiendo esos jugos de noche. Si puede ser de repente en la mañana, puede actuar como depurativo, pero en la noche no lo recomiendo. Olvídate de hacer dietas con el método del plato. Divida un plato en cuatro partes. Dos de esas partes las vas a llenar con verduras. Una parte con proteína, otra con hidrato y vas a añadir un circulito de grasa saludable. Si no sabes dividir los alimentos por macros, aquí te dejo una lista que te va a ser muy útil. Bueno, yo prácticamente no recomiendo los carbohidratos porque a mí en mi consulta me llegan muchos pacientes con problemas de insulina, diabéticos y yo les hago una restricción de carbohidratos. Entonces tendríamos que ver qué paciente debe consumir, no lanzarnos la ligera y hacer una dieta así que en cualquier lado la consigan. Tienen que, pacientes tienen que ser evaluados y ver cómo está, si de verdad amerita ese tipo de dieta. Pero en general lo puedes hacer una persona sana. Menú semanal serán ligeras y griega saludables, lunes carabacitas low carb, martes ensalada rusa, miércoles cellet burger, jueves tuna pasta cellet, viernes sándwich Montecristo. Bueno, me parece que ese tipo de menú tiene mucho carbohidrato, mucha gasa saturada, que está en las carnes, además el pan tiene mucho, el gluten, eso a muchos pacientes le hace daño al gluten. Y sobre todo ahorita que están en la palestra el consumo de ese tipo de productos, yo no considero ese menú saludable. El reto que comas chetos picantes todo el día. Vamos a cerrarlo. Hoy día empezamos el día comiendo solo chetos con la pizza más increíble que he encontrado. Picaba muchísimo pero estaba increíble. Para la cena comí la hamburguesa más increíble con chetos y tocino. Me dejó sin palabras. Después comí este Subway de pollo con chetos y BBQ. Para el almuerzo estas donuts súper raras con chetos encima. Estaban asquerosas. Síganme y díganme qué quieren que coma ahora. Bueno, esto es una dieta de lo peor porque, mi disculpa la expresión, pero ahí tienes todo tipo de alimentos ultraprocesados, que las papitas fritas que contienen un producto que es cancerígeno, tiene las grasas saturadas, tiene las azte de tomate que tienen azúcar todo lleno de carbohidratos y de grasas saturadas. Eso es dañino para la salud. Si tienes resistencia a la insulina, este video es para ti. Tres y dos de desayuno altos en proteína y grasas buenas. El primero es un huevo revuelto con una taza de espinacas, un poquito de manzana verde con nuez y lo acompañamos con una tortilla de maíz. Esto con un té verde, recordemos que es muy alto en antioxidantes y también nos da mucha energía para comenzar nuestro día. El segundo son unos chilaquiles rojos con un poco de pera en cubos y panela asada. Para los chilaquiles utilizo un paquete de salas. Este lo acompañamos con un poco de agua de limón sin azúcar y aquí te dejo los endulzantes sin calorías que recomiendo. En el tercero tenemos una rebanada de pan integral con verdura, un poco de yogur hígado con nuez y pechuga de pavo dorado. Este lo vamos a acompañar con este smoothie que lleva leche, proteína de mi marca que es sin azúcar ni grasas, manzana y canela. Y listo, si tienes alguna duda déjamelo en los comentarios, por favor. Si yo tengo un paciente que tiene insulina elevado, le voy a meter una tortilla de carbohidratos, voy a elevar más la insulina porque la insulina es la que hace que el carbohidrato penetre a la célula. Entonces, si yo le doy una tortilla y encima le doy la manzana que es fructosa, entonces estoy acumulando glucosa fructosa para el hígado, que la fructosa no necesita que se absorba a través de la insulina, sino que ella pasa directamente al hígado y la glucosa pasa a la célula. Entonces, estoy orinando un círculo vicioso porque estoy estimulando más la insulina, entonces estoy enfermando más al paciente. Gracias. 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 Suscríbete, deja tus comentarios o alguna duda y nos vemos en la próxima. Chao. Suscríbete, nos vemos en la próxima. Me he olvidado. Dale like. Ah, no. Viste cómo...